10 formas en que esta pandemia cambiará nuestras vidas para siempre. Antes de empezar solo quiero desearles lo mejor. Y van a ver que aunque nuestra vida no será la misma de antes, vamos a superar esto. Se los prometo. En este momento, el virus que todos conocemos tiene al mundo y a la economía global de rodillas. Parece estar colapsando. Este, sin lugar a dudas, es uno de esos momentos de tristeza. Un periodo en que nuestras vidas están volcadas y llenas de incertidumbre. Pero a medida que más y más personas se adaptan a la vida en cuarentena, comenzamos lo que se está convirtiendo en un experimento social global. Las ideas, de las que solo hablamos en los años anteriores, se están poniendo en práctica a gran escala. Será un momento difícil, pero también provocará algunos cambios increíbles. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Y no se te olvide de activar las notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos. Ahora, a lo que venimos. Las escuelas están cerrando casi en todos los países que han visto un brote. Y esto está empujando a los padres a convertirse en maestros en una nueva era de la educación. Durante los próximos meses, el aprendizaje en línea será la norma. No importa cuán experto en tecnología sea su maestro, van a tener que aprender a hacer que la educación sea digital. Según las reacciones iniciales, es poco probable que veamos una adopción generalizada de la educación en línea cuando esto termine. La retroalimentación de los maestros hasta ahora ha sido casi universalmente negativa. El principal problema es que el aprendizaje en línea agrava las desventajas. Los niños cuyos padres no tienen tiempo para impulsarlos en su educación se quedan atrás, mientras que aquellos que no pueden pagar el acceso a internet están casi completamente excluidos. Sin embargo, cada maestro en el mundo está recibiendo un curso intensivo de aprendizaje del siglo XXI. Se garantiza que regresarán con ideas que transformarán la forma que nuestros hijos aprenden, al menos para los niños que regresan. Muchos padres están recurriendo a la educación en el hogar, y dado que los niños educados en casa generalmente obtienen mejores puntajes en las pruebas estandarizadas que los niños en las escuelas públicas, hay una buena posibilidad de que muchos de esos padres decidan seguir con eso. Número 9. El surgimiento de un gran gobierno. Si es bueno o no, depende del debate. Pero bueno o malo, hay muchas razones para creer que es verdad. En todo el mundo, la gente ha estado abrazando al gran gobierno desde que el COVID comenzó a extenderse. Las políticas socialistas se están implementando en todo el mundo, incluso en países liderados por líderes conservadores y libertarios. El gobierno de los Estados Unidos planea gastar billones luchando contra el COVID-19, mientras que el británico Boris Johnson también ha dicho que no hay límite en cuánto gastará. El gran gobierno está regresando, y en algunos lugares es de maneras bastante extremas. El gobierno israelí, por ejemplo, ha comenzado a usar a su pueblo con datos de ubicación en sus teléfonos celulares para identificar a todas las personas que han estado en contacto con un paciente infectado. Si has estado cerca de ellos, recibirás un mensaje de texto que te indicará que te pongas en cuarentena de inmediato. McCain está siendo hiperbólico, por supuesto. Todavía hay libertarios, pero sus voces están siendo silenciadas. E incluso si el gobierno no ha intervenido, vuelve a estar de moda cuando esto termine, es probable que aprueben algunos proyectos de ley que antes del COVID-19 nunca hubieran sido aprobados. El 15 de abril, con una pandemia que amenazaba a su país, la gente de Corea del Norte y del Sur, tendría que alinearse fuera de las cabinas y emitir sus votos en las elecciones del 2020. Sería un gran problema, y el país ha buscado cómo solucionarlo. Realmente, no tuvieron tiempo de reaccionar hasta ahora. Su solución fue horrible. Requerían que los votantes usaran máscaras y guantes desechables y verificaran las temperaturas de todos antes de permitirles ingresar a votar. Sería un desastre, y se puede contar con que la participación electoral hubiera sido abismal y sería una llamada de atención para el resto del mundo. Esto afectará especialmente a los Estados Unidos, donde las elecciones primarias ya están en marcha y las elecciones federales están programadas para noviembre. Los estadounidenses tendrán que cambiar sus reglas de votación este mismo año, y podemos esperar que esos cambios sean permanentes. Dos de cada tres estadounidenses ya dicen que están preocupados por votar en persona y algunos ya están luchando por el cambio. Los demócratas de Texas han presentado una demanda por el derecho a votar por correo, mientras que otros estados están alentando a las personas a enviar sus boletas por correo exclusivamente. Lo que podría ser excelente para la democracia. Cuando Utah introdujo la votación por correo, vieron un aumento del 7% en la participación electoral. Número 7. El trabajar desde casa. Antes de esta crisis sanitaria, solo el 7% de los trabajadores estadounidenses tenían la opción de trabajar desde casa. Eso no significa que el 7% trabajaba desde su casa, solo significaba que el 93% de los estadounidenses se les dijo que nunca sería una opción. Hoy en día, trabajar desde casa es una necesidad. No hay estadísticas precisas sobre cuántas personas trabajan de forma remota en todo el mundo, pero la compañía Cisco ha dicho que, en China, su software de videoconferencia ha estado recibiendo 22 veces más tráfico que antes del brote. El mundo está involucrándose en un experimento global de trabajo desde el lugar y vamos a ver de primera mano cuán sostenible es. Ya hay estudios sobre esto y los resultados son muy positivos. Uno descubrió que las personas que trabajan desde casa tienen 16.8 días más de productividad al año. Esos estudios siempre han estado ahí afuera, pero si los empleados ven los resultados de primera mano, no se puede negar que dejar que las personas continúen trabajando después desde casa una vez terminada la pandemia no los va a dejar fuera del negocio. Y eso podría ser increíble para nuestra satisfacción vital. El viaje promedio al trabajo ha aumentado en 20 minutos durante la última década, cuidado y no más. Y los expertos dicen que esos 20 minutos afectan la satisfacción laboral, tanto como un recorte de salario del 19%. Número 6. Ingreso básico universal. Hace unos meses el ingreso básico universal parecía un sueño imposible. La idea de enviar a cada persona en un país un cheque mensual, incluso si no van a trabajar, estaba empezando a surgir, pero en la mayoría de los países no parecía nada que veríamos pronto. Pero en los próximos meses será una realidad. El Reino Unido se ha comprometido a pagar el 80% de los salarios de sus trabajadores, mientras que Dinamarca se ha ofrecido a pagar hasta el 90%. E incluso Estados Unidos planea enviar un cheque de 1.200 dólares a casi todos los adultos estadounidenses. Ninguno de estos planes es exactamente igual al ingreso básico universal, pero es tan cerca. Serán pruebas efectivas de cómo estas políticas realmente afectan a la sociedad. Es demasiado pronto para deducir cuál será el resultado. Finlandia probó el ingreso básico universal en 2017 y 2018 y concluyó que dejó a las personas felices, pero sin trabajo, que también podría ser lo que encontramos en el resto del mundo. Pero de una forma u otra, estos debates serán mucho menos teóricos cuando termine esta pandemia. 5. Automatización Uno de los sectores que el COVID-19 ha afectado más es la fabricación. Cualquiera que trabaje en una fábrica es un lugar increíblemente difícil. Trabajar de forma remota no es una opción cuando trabajas con las manos, pero para algunas fábricas tampoco lo es quedarte en casa. Pero para las llamadas fábricas de luces apagadas que son operadas completamente por robots, una enfermedad ni siquiera es un problema. Las empresas que usan más automatización ya lo están haciendo mejor que aquellas que confían en meter a los trabajadores humanos en una fábrica muy compacta. Y las empresas están empezando a darse cuenta. Box Robotics, por ejemplo, ha dicho que han visto un aumento del 25% en las consultas durante los últimos 30 días. Podemos esperar que muchas compañías manufactureras recurran a la automatización para sobrevivir y muchas otras compañías también. China ya ha comenzado a reemplazar a los conductores de reparto con drones e informan que son más rápidos y seguros que los trabajadores humanos. Incluso han experimentado con hospitales robóticos donde las máquinas te toman la temperatura y te entregan las comidas y desinfectan la habitación para evitar que los humanos tengan que entrar en contacto con alguien que tenga o no una enfermedad. Para cuando termine este problema, su trabajo podría haber sido ocupado por un robot. Más rápido de lo que pensábamos antes. COVID-19 no pudo haber llegado en un peor momento para China. Estaban en medio de una brutal guerra comercial y el COVID-19 ha empeorado las cosas. Hasta ahora, el mundo ha dependido de China como su centro de fabricación. Fabrican más del 20% de los bienes de todo el planeta, más que cualquier otro país. Y tienen un papel aún más importante en la atención médica. El 90% de los antibióticos de los Estados Unidos provienen de China. Pero a medida que China ha estado en cuarentena y ha luchado por mantener su ritmo, cada vez está más claro cuán peligroso es depender de una sola ubicación para abastecer al mundo. Se está luchando con la escasez de ventiladores y máscaras faciales y no es factible confiar en que China se encargará de eso por su cuenta, especialmente cuando ha sido uno de los países más afectados. Varios países ya están comenzando a fabricar nuevamente en sus propias fronteras, mientras que otros hablan de extender su fabricación a varios lugares diferentes. En este momento, realmente no tenemos otra opción. Vamos a tener que comenzar a depender de otros países para la fabricación y eso va a dañar a China mucho después de que termine esta pandemia. Número 3. Asistencia médica gratuita y universal. Después de la gripe española de 1918, países de todo el mundo, dice la autora Laura Spiney, abrazaron el concepto de medicina socializada. Fue uno de los impactos duraderos de la última gran pandemia mundial. La gente comenzó a darse cuenta de que la salud de los pobres afectaba a todos y comenzaron las primeras discusiones que conducían a la atención médica universal. Solo hay un puñado de países que no tienen atención médica universal hoy y una nación desarrollada. Apuesto que saben cuál. Pero esto podría ser el momento que empuje al resto del planeta a recibir atención médica gratuita. El 41% de los estadounidenses ya dice que es más probable que apoyen la atención médica universal a raíz de esta pandemia y las políticas parecen estar presionando de esta manera. Estados Unidos ya se ha comprometido a permitir que las personas se hagan la prueba del coronavirus de forma gratuita y algunos políticos están presionando para que el tratamiento también sea gratuito. Si el tratamiento no se libera antes de que la pandemia haya terminado, estamos seguros de que va a haber más personas exigiéndola. Algunas personas han regresado a casa con facturas de hasta 35 mil dólares por tratamiento. Y hoy no hay forma de que esas personas no terminen exigiendo cambios. Número 2. La muerte de los pequeños negocios. En este momento muchas compañías están siendo golpeadas, pero nadie tan duro como los bares y restaurantes. Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, solo por citar algunos países, han cerrado todos sus bares y restaurantes. Y en los países que no lo han ordenado, pocas personas eligen salir a tomar bebidas. Durante los próximos meses, estas empresas y sus empleados serán despojados de cualquier fuente de ingresos que no proveiga del gobierno. Muchos de ellos no podrán sobrevivir. JP Morgan predice que la pequeña empresa promedio solo podrá sobrevivir 27 días antes de quebrar. Eso va a cambiar la faz de nuestro mundo. Porque si bien muchos bares locales no van a sobrevivir, las grandes empresas perseverarán. Cuando la gente tenga ganas de volver a ganar y cenar, y cuando los servidores comiencen a buscar trabajo nuevamente, las grandes cadenas seguirán estando ahí. McDonald's resistirá la tormenta. Y eso va a remodelar nuestro mundo. Actualmente, alrededor del 50% de los estadounidenses trabajan para pequeñas empresas. Pero cuando esto termine, ese porcentaje probablemente será mucho más bajo. Número 1. Un nuevo levantamiento político. COVID-19 está afectando mucho nuestra salud, pero está afectando aún más nuestra economía. Según analistas como JP Morgan Chase, ya no hay dudas. Ahora creemos que el choque COVID-19 producirá una recesión global. Miles van a perder sus empleos. Ese analista predice que solo en Estados Unidos, 400 mil estadounidenses quedarán desempleados solo en las próximas semanas y que antes de que esto termine podría ser aún peor. Otro analista cree que antes de que esto termine, 7.4 millones de personas de la industria del ocio y la hospitalidad estarán desempleadas. Los pobres serán los más afectados. Si bien los empleados de oficina podrán trabajar de forma remota desde su hogar, serán los servidores y los trabajadores del almacén quienes sufrirán esta pandemia. Eso será doloroso. Pero como lo dijo Schneidel, la igualdad solo se produjo con tristeza. Aprenderemos mucho de esta experiencia. Y una vez que sepamos cuál es la verdadera lección del COVID-19, la gente exigirá un cambio. Los expertos ya predicen una revolución. Uno que el analista Cathy O'Neill ha descrito como ocupación de Wall Street 2.0. El COVID-19 nos está poniendo a prueba. Pero cuando esta termine, tendremos una mejor comprensión de las grietas en nuestras sociedades y si tenemos suerte, nuestro mundo podría ser un mejor lugar. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no se te olvide dejarme un like y compartirlo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.